Hoy hemos presentado tres piezas restauradas en San Mateo, en la iglesia arcipestal de San Mateo, que han sido restauradas por el Servicio de Restauración de la Diputación, en concreto una escultura de San Bernardo del siglo XVII y dos pinturas, una sobre lienzo de la Virgen de la Soledad y una sobre tabla de Santo Domingo. El Servicio de Restauración de la Diputación contribuye a la recuperación del patrimonio de toda la provincia, en la que sin duda es un gran trabajo que permite que todos los municipios puedan no solo disfrutar del patrimonio, sino exhibirlo como fuente de atractivo cultural y turístico para nuestros visitantes.